Algo muy importante, le agradecemos a la prensa digital en Costa Rica, crprensa.com, me encanta que este grupo realmente me responsabiliza, no a mí, responsabiliza el grupo bicentenario de nuestras palabras, pero transmite todo lo que hablamos, a cómo también responsabiliza el gobierno y transmite sus noticias, nos gusten o no. Para mí CR Prensa se está volviendo un lugar donde me informo adecuadamente las dos caras de la moneda, eso me encanta, no solo una. Le agradecemos a la radio online en Costa Rica, éxito radio.net y a la TV online de Costa Rica, éxito tv.net, a todos los suramericanos que nos ven a través de éxito tv.net, no sé por qué siempre que revisamos en esta plataforma son suramericanos los que nos llegan, esperamos que esta información les sea de utilidad. Además, esto ya es de mi parte, deseo dar este, esto fue una campaña que inició CR Prensa en diciembre, es del Ligua Grupo Bicentenario, nosotros no tenemos ninguna relación económica con CR Prensa, pero al ver que nos han dado un apoyo sin meterse en nuestro trabajo y respetando al gobierno, yo creo que estos nuevos medios de prensa alternativo, donde ponen las dos caras de la moneda, es lo mejor para informarse, lo que piensa el pueblo y lo que piensa el gobierno. Es la mejor manera que no nos metan gato poliebre. Entonces, yo sí quería hacerles saber que pueden apoyar por simple móvil a CR Prensa con el número 64356270, número a pie de la página en CR Prensa, la prensa digital de Costa Rica. Porque uno tiene que ser siempre agradecido en la vida, al que es más agradecido nunca le va a ir bien. Todo este formato que vemos nuevo, que podemos poner la imagen a un lado, ahora estamos transmitiendo en tres páginas, fue donado por CR Prensa y no nos pidió nada a cambio más que nos responsabilicemos de nuestras palabras. Medios así deberían de surgir. Imagínense cuando estuvimos tres veces en el Colegio Periodistas y el actual director, Belisario Solano, invitó a Teletica, Repretela, a todos los medios nacionales y a los colegiados, y ninguno llegó a un debate y no van a llegar. Imagínense que esos medios trabajaran de esa manera, todo el mundo sabría la verdad, pero no es una realidad. Entonces hay que saber en quién confiar y en quién apoyar. Yo de mi parte les digo que si desean ayudar a CR Prensa, no hay ningún compromiso, es solo una sugerencia. Ahí está el número 64356270 para un simple móvil. Y no crean que esto es algo que si no tengo 10 mil colones no ayudo. Vean mil colones que se envíen. Hay que pagar software, cámaras, viajes. CR Prensa está asistiendo a las conferencias de prensa. Ha entregado documentos de bicentenario donde el presidente tampoco ha dado respuesta sobre la vacuna abortiva, según el estudio del doctor Shin Bakuro. Entonces estamos viendo también un medio ecuánime, neutro, lo que estamos deseando después de la porquería que montó la oligarquía política y la oligarquía periodística viva del país.